Música Y continuamos aquí en Zapique y nos encontramos en el stand de Melocotón La verdad es que ahorita podrán dar cuenta pero son unos zapatos chiquititos bonitos para veces que están preciosos Y que bueno, algún día cuando tenga hijos ya sé que calzarán Nos encontramos entonces con Marcela y Laura Elizondo que son las que nos van a platicar un poco acerca de este calzado Muchachas, mucho gusto, que bueno estaré con ustedes Nos pueden platicar, este es el primer año que están aquí en Zapique o que rollo con esto Si, bueno, este año es la segunda vez que nos ponemos pero fue nada más en este año El zapato de bebé que nosotros tenemos va de 0 a 12 meses, tenemos de niña y niño y pues hay diferentes presentaciones Oigan, veo los diseños y tiene como que muchos, ¿no? Hay mucha variedad para que la gente pueda escoger Pero más o menos como en qué se inspira o de qué nace el diseño de estos zapatitos Mira, básicamente lo que vemos son las tendencias y sobre de eso pues ya lo aterrizamos hacia bebés Pues nos inspiramos en diferentes texturas, colores, materiales Pero siempre vamos como sobre el mismo concepto Manejar como el estuche que es nuestro fuerte Con ya sea en el de niña es el zapato con la diadema o los cintos con las cucas Y en el caso de niño, bueno, tenemos el zapato con el cinturón O actualmente estamos manejando la corbatita que nos piden mucho Ok, perfecto. Oigan, y acerca de los materiales que utilizan Este, por ejemplo, aquí veía unos zapatitos con piedritas, etc. ¿Me pueden platicar un poco acerca de eso? Sí, mira, aquí manejamos el cristal Swarovski Este está certificado por Swarovski De hecho tuvimos que mandar estas muestras para que nos dieran autorización para meter este producto Es una línea que la verdad nos ha funcionado y pues ha gustado mucho Claro que sí, no, pues sí. ¿Cómo no gustar la verdad? Aquí les he hecho mentiras Oigan, y si yo les preguntara, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es lo que los distingue de los demás? ¿Qué sería? Mira, básicamente lo que nos distingue, bueno, zapato de bebé lo hay Pero sí desde un principio nuestro concepto lo quisimos manejar diferente Nosotros hicimos el diseño de, obviamente, imagen, del empaque Y sobre todo tratamos de tener como conceptos diferentes Es un zapatito muy suave, diferente, pero sobre todo en el concepto total Como que manejamos una, pues vamos, un concepto diferente Perfecto, pues bueno, gente bonita, futuros papás, futuras mamás, mamás, papás Todos los que quieran, pues ya saben, ya conocen estos zapatos Los invito a que los vean, que los conozcan Que bueno, les repito, estoy enamorada de ellos Así que bueno, muchísimas gracias, muchísimo éxito y nos estamos viendo por aquí Sí, igualmente, muchas gracias y qué bueno que te gustaron Gracias Gracias